... Hay una cosa que dice, y le he leído, que usted ha dicho que hay gente que no quiere ser libre, que quiere seguir siendo esclavo, ¿verdad? Que se ceban en la doma. Sí, sí. Eso es tremendo. Nunca había momento de dejarlo. Esos son como los que hacían el servicio militar con nosotros, y no solo cantaban y desfilaban felizmente, sino que se reenganchaban. Y uno decía, caray, yo tendría fuerza para defenderme de alguien que quisiese esclavizarme, pero ¿qué recursos tengo frente al que quiere ser esclavo? ¿Qué muro me defiende? Claro, claro. Pero todo lo que usted analiza, y es un experto en filosofar, en el mejor sentido de la palabra, pero la gente de la calle, Antonio Escautado, ¿cómo puede escapar de todo eso? No puede escapar. Nadie puede huir de su sombra. Las drogas están ahí y se van a quedar. Lo que pasa es que podemos convertirlas en una basura. No, ya no solo de las drogas. Ah, bueno. De la estructura, de cómo escapar de... Las drogas no son más que un síntoma, perdóname. O sea, su valor es el de un síntoma, y el síntoma es el de que hoy por hoy corren paralelas el de poco deseo de libertad y la falta de sustancia. Es decir, hay una progresiva de sustanciación, una progresiva pérdida de contenido, que es la que, por ejemplo, hace que los medios estén llenos de la palabra nuevo, que es la palabra más vacía, más insulsa, más insípida. Es como si cogemos las telarañas y las pintamos de purpurina. No dejarán de ser telarañas. Pero, sin embargo, se nos venden con unos carteles anunciadores que se encienden y se apagan y dicen nuevo, nuevo, o bio, o super. Me pasaría la vida hablando con usted. Me encanta, pero decía esta persona que supongo que le ha costado algo el investigar todo eso, en profundizar en las drogas, amenazas, cárcel y de todo. O sea, le ha costado mucho a Antonio Escotado. Me ha costado bastante. No hay gracias inmerecidas en esta vida. Todo cuesta. Pero justamente porque cuesta, uno está liberado de la deuda que en otro caso tendría con ello.